Mala Mala, vamonos Había un tío cerca Había un tío ahí en... En perro, que como coño se llame eso Oye, ¿no podemos abrir aquí? Eh... Tengo un tío aquí Vale, esto lo tenemos abierto Maravilloso Vamos a ver si podemos tomar baño Eh, tío, piano, perdón ¿Cómo está esto? Vale, tenemos un tío aquí Aceme hizo un piano, es decir Yo he hizo piano Vale, tío Ay, me la he pegado, tío Cago en Dios La siguiente ronda me vuelvo a pillar a... Hostia puta, tío Es que me ha visto antes Para En la siguiente ronda me vuelvo a pillar a Maru, eh Que no he hecho nada Uh, la he visto a la cabeza ¡No! ¿Buena? Vale, chilea Mira a ver si puedes pushear piano, bro ¿Tiráis drone? Vale, puedes tomar fumadores, eh I'm inside Mmm, qué pena One more One more on freezer, bro One more on freezer One more on freezer One is on piano I think he's injured, yeah I think, yeah Yeah, the last one is on piano, guys Blank, kill him, dude So piano, bro No, ¿por qué no pusheas baños, hermano? No, 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 no 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 Ojo baños Buenas, mate, ¿qué tal? ¿Qué empezamos? SK Buena Buena, buena Voy a pillar a la madre otra vez Bomba localizada Vayan a su posición y desactivenla Lo hacemos sin problema Vale, a ver, ¿cómo está esto, chavales? ¿Qué podríamos hacer? ¿Y si tomamos...? ¿Y si tomamos trenes? ¿Y si tomamos trenes? ¿Por qué no? ¿Y si tomamos trenes? Dos en bakery 2 en bakery 2 en bakery arriba no tengo ni idea voy a matarlos 2 bakery 1 en 5 tenemos una tipa en fogon cuidado en el clóset este brondo esta cerrado a la derecha cerrado a la derecha 1 en 5 1 en 5 1 en 5 1 en 5 Oh, close, 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 close Nice Ah, es el Freezer, bro Me hice el Freezer perfecto como no lo maté, tío No peques, bro, no peques No peques, bro Chill Ábrele ángulo, David No, pero ese no, hermano, ese no, ese es una mierda de ángulo, bro Ese ángulo es una mierda Nice Ábrele ángulo, me refería a que se abriese por la... a la izquierda lo matase Pongo drone de electrochoque Lvanity está en blancas Bueno, ¿cuál estáis? ¿Abajo? Arriba Activando drone eléctrico Recargo, ¡pumidme! Yona, es un pingyolo, ¿ok? Pingyolo, Yona Voy a meterlo ¿Y nos caerás ahora? Uno, uno de Freezer Rotación de Freezer Rotación de Freezer Es una rotación de Freezer, ¿vale? Mira, no Piano, man, 50 HP El Cedax ya no está en nuestras máquinas Solo queda un equipo de origen Solo queda un enemigo Solo queda un enemigo ¡Dios! ¡Qué buena, tú! ¡Qué buena, cabrón! ¡Dios! ¡Qué buena, cabrón! ¡Dios! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Mi puta madre, tío! A mí te juegas bien, ¿eh? Sí, la verdad Soy talento, yo soy exitoso Todo lo que hago Tranquila Lo ves, tío Es que no tengo que ser así, tío Me cago en mi puta madre, tío O sea, no tengo que ser así, hermano No tengo que ser así, bro No tengo que ser así, tío ¡En verdad sí, cabrón! ¡En verdad sí, cabrón! ¡Tengo que ser así, hijo de puta! ¡En verdad sí! Hostia No, pero, a ver Eh... Ha sido buena ronda, la verdad Ha sido un buen push Ha sido un buen push Ha sido un buen push La verdad, ha sido un buen push Es que se ha comenzado ¡Ay, Dios mío! El Señor Bendito mío seas Benditos pecadores, tío ¡Uf! ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Y se necesita una polla de grasa! Perdón, perdón Vale, a ver, chavales Que... ¿Por qué me he pillado una puta frost, tío? Eh... ¿Qué coño? Una puta frost Oye, ¿podemos hacer una cosa? ¿Y si pongo esto aquí? Muy bien ¿Y pongo eso ahí? Por la cara O sea, esto es como... El que no quiere a cosas ¿Sabes lo que te quiero decir? Para bailar la banda No se necesita Vale Oye, muy buen game, de momento Ahora, por decir esto Me comería una polla, ¿no? Y no haremos una mierda, pero... De momento... Oye, tienes una gran a impacto Ah, qué brazo, bro ¿News hatch? Hmm, no, tenemos un... Escalar Ojo. Ojo fue una ojera Info? 3 a un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!